Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Esta es la historia de una Azuruseadora ¿Qué? ¿Muró la primera ronda? ¿Se fue? ¿Vale? Así es, tal cual Vamos a ver gente, vamos a ver qué tal que hacemos esta partida Hola, buenas tardes, sí, buenas tardes, estamos en Rainbow Six Siege Y hoy estamos con Az, un personaje bastante... joder Fue mi main durante muchísimo tiempo, eh, la verdad Pero me dice que le doy contenido y tendré que enseñar a la gente a que no hay que ser un enfermo de los ruseros Pero bueno, vamos a ver qué tal con este tal, lo vamos a ir usando como un hijo de puta Voy a empezar con el lagazo de mierda ¿20 balas? A ver, caca, que necesito la gente ¿Se ha bugueado algo, tú? ¿Qué pin, tío? Me ha marcado mucho más ¿Vale? ¿No hay trampas? No Nos colamos Ok, go plan, go plan, es cover yo Bueno, primero he cubierto mientras pasamos Uh, qué pena, tú pensabas que iba a venir por mi derecha, ¿verdad? Pero bueno, eh, han sido dos kills Y bastante frescas, ¿no? La verdad, pues sí, gente, esa historia era mentira Era una epopecia mal contada La historia la escriben los vencedores Y en ese caso no ganó el vencedor O sea, sí, pero no En fin, gente, vamos a ver qué tal Va a ser una partida de solo jugar con As La verdad, me apetecía bastante, de hecho Me apetecía desde hace mucho volver a jugar con ella El recoil, joder, es un infierno, sinceramente Y vaya dos trampitas que me comí, ¿no? O era una, no sé Pero si era una, me la he sentido como dos ¿Vale? O sea, imaginaros cómo era de juego Madre mía Pero bueno, dos kills y además la hemos pillado en braguetas Lo malo, que se había bugueado el sonido, gente ¿Has habido cuenta? Pues me estaba confundiendo Había como... Justamente al recargar Creo que se ha quedado el sonido bugueado justamente por eso Por esa recarga Y ha sido subir la escalera Así, estaba todo el mundo Te vayas reforzando Lo típico de que te quedas aficado Te quedas reforzando a otra parte Y esa parte Que la reforce a otro, ¿no? Pero sí, no había ni rotaciones ni nada Bueno, rotaciones sí No, no había Habían hecho lo típico de las vallitas ¿Vale? Justamente por donde luego he pasado De romper esos barrotes Y pasar por ahí Pero bueno Vale, está en el mismo sitio Arriba de todo Perfecto Let's go Gente, no sé qué cojones pasa Que me va esto como el culo, tío No sé qué demonios pasa Vamos a quitar este, este Vamos a ver qué más ocurre por aquí Es que no sé qué me le pasa al juego Va a quitar también, yo qué sé Programas que tenga abiertos por si acaso Esto también todo fuera Vamos a quitar todo Es que no sé realmente qué pasa Pero bueno Vale, vamos a quitarlo Es que me pega unos lagazos de vez en cuando Vamos a ver ahora Mismo sitio Madre del señor Joder Venga trampas Acabo de ver los personajes Thor Bumba Lesión Bumba A tomar por saco Me cago en todo Bueno, vea cómo se va en la arma Creo que le tengo que ponerle otro cañón Exactamente, le tengo que ponerle otro Tío, súbete ya, cojones Voy a morir Podríamos que por aquí sale Y es juguetón Muy buena Madre, mira las trampas Voy a ver un momentillo Dale, mira, amigo Vale, han cerrado Vamos a meternos rápido Me cago en diérico Voy a mirar silencio Y me como un futil eso Para que venga esa Valkiria Creo que era Voy a hacer una cosita Hay que moverse ahora, corre ¿Qué pasa, mis piano? Eso es, me has pegado Una persona que yo no lo sé No veo nada Estoy un poco C4, tío Qué pena, tío Qué pena Qué pena Estaba muy En el momento que se ha roto la trampilla Estaba muy jodido, tío Y mire que la jodida O sea, la jodida La trampilla la hemos abierto nosotros Pero en el momento que Qué buena Pero en el momento que sale esa trampilla Todo el mundo mira para allá, ¿sabes? Mira, se cajándose El señor Palitos Knock What the fuck A mi mir, chaval A mi mir Gente, no he querido ir por el otro lado Por el hecho de que seguramente Me hayan puesto muchas trampas por ahí Que también tiene una cosa Me ha jodido entero el cruceo Ese puto lesión Que justamente no me ha movido Justamente cuando me muevo Un segundo O sea Saco la trampa La he visto Justamente eso Justamente cuando me muevo Para decir Voy a ver si trampa Pum, me la como Qué buena Uy, qué buena Hola, venga Ay, lo tienes Lo tienes Lo tienes Qué buena Bueno, la he hecho muy bien La he hecho muy bien Vamos a esperar al tío Bastante bien ¿Cómo vamos? A las dos kills de antes Y ayudas Ninguna parece ser No pasa nada Iremos igualmente con Ash Pero bueno Podemos haber rusado por ahí La verdad Podemos haber rusado por el mismo sitio Aunque era complicado También te digo Vale, vamos a jugar nuevamente con Ash Vamos a cambiarle esto, tío Compensador, no Qué caro El compensador es el suyo Es el propio También te digo Estaba disparando a mucha distancia ¿Qué hago? ¿Le cambio? No Ah, sí Qué coño Sí, sí Hay que cambiárselo Bueno, vas a cambiarle A ver qué tal La verdad Porque hace mucho que no juego con ella Y no sé cuál es el cañón que le viene bien No sé si le viene mejor Uno que le quite el retroceso lateral Que es el que teníamos O uno vertical Que es el que hemos puesto ahora Lo que vamos a hacer Es probarlo de momento ¿Y el será que lo tiene? Ah, de momento no tiene nadie Ok, ok Si se ponen en cocina Me vendría bien ¿Vale? Porque si se ponen en cocina Me gustaría rusar por esta ventana doble ¿Vale? Justamente por esta de aquí Y vamos haciendo cosillas interesantes ¿Pero? Me echa el micro para atrás Están aquí Perfecto Diré que sí Sí, sí Perfecto Vale, vamos a salir por aquí Vamos a salir por embarcadero Creo que se llama Embarcadero del río Perfecto Y seremos justamente peor aquí De aquí vamos a ir viendo ¿Vale, gente? Por favor, subete aquí Gracias Bueno, pues no quiere, hijo No, chicos Me voy a quedar aquí Han puesto alambres ¿Ve qué tienen? Vale, tienen menos tramperos Se nota, ¿eh? Después de no haber hecho el rusador anterior Han aprendido la lección De eso Si hay ruseadores Se ponen trampas Si hay rusadores No se ponen nada Viene esa rata Joder, qué diferencia Se ve mucho mejor así ahora Pero bastante, vaya Bastante mejor O eso, creo Taja Joder, mucho mejor Madre mía ¿Dónde va a parar? Me ha roto la puta Alguien Vamos a hacer una cosita Vale, esa es llana ¿Ya está dentro de llana? Sí, está dentro de cojones Vamos a mirarnos solos aquí, ¿vale? Creo que está por aquí metida La he escuchado No, no está aquí Vale, ese nos va a joder Podemos quitarla igualmente Tenemos una trampa aquí No, no estoy Me he perdido Vámonos, mego ¿Quién viene detrás? Es el enemigo Perfecto Que vayan a destruirlo Give me info, Coco Give me info Oh, qué pena Tiene ya en la boca, tío Ah, qué pena One main site Vale, bastante bueno, ¿eh? Gente, la Twitch Oles es un huevo, ¿eh? Sí, sí, inside Only inside Only one main, sorry Así como cuando tienes un amigo chiquitillo O un primo súper chiquitillo O... Qué pena, tío Y le dices Corre, tráeme el juguete Corre, corre Pues igual Tranquil, mi info Corre Así me voy a joder Hemos llevado a tres Creo que ha sido El Azor Luego ha sido el Jaeger Y luego el Smoke, tú Qué pena, gente He llegado un pelín O sea, he llegado un pelincito tarde A... A por la posición Y cogerme la guamai Bueno, cogerme Cogerme Lo dije así ¿Sabes? Pero nada Igualmente, como habéis visto Iba más a por utilidad ¿Vale? Es decir, he ido a romper ese mute Por si luego ellos querían abrir Por si acaso ¿Sabes? Que es una posición bastante interesante Bastante buena Tiene una de su derecha, creo Tío, 15 segundos no están dentro Menos mal Last inside Last... Oh, sorry Oh, no tenemos el defuse No me lo voy a creer No me lo voy a creer ¡Guau! Cuatro para dos Decía hace minuto y medio Y no ganamos la ronda Madre de Dios ¿Cuánto vamos? Dos, uno La vida es así, amigos La vida es así O sea, cuatro para dos Faltando minuto y medio Y no ganamos, tío Me ha quedado un bandit Que hace mucho no utilizo Este gran máquina Vamos a cogerlo, va Esto C4 Buena pregunta, amigos Vamos a coger esto Necesitamos... Voy a quedar en una zona de pianos Vamos a barra Sí, vamos a barra Perfecto Vale, vamos a quedar nosotros En la zona de piano ¿Vale? Pondremos nuestras baterías En la pared que va hacia rojas Y pues... Qué pena la gente Haber perdido esta ronda Lo he dicho La Twitch me ha hecho muy bien Dándome esa información O haciendo de baiteo Literalmente Con solo que la gente sepa Que hay un drone Ya se va por el drone ¿Sabes? Es decir, que mira hacia abajo Eso ya me da a mí mucha ventaja Porque si miras hacia abajo Ese tiempo... Ese tiempo hasta mirar arriba Son milésimas que gano Vale, quizá lo he roto Ya puedo escuchar ahí Divinamente Vale Debería empezar a llegar ya un drone Ahí vienen ya un drone Me voy a ponerle una batería allí A mi compa El Sedge Aquí Estupendo Perfecto Esta va a venir Estupendamente Un alambre Nada, los alambres Que se los queden ellos Si quieren O sea, perdón Eso que se los cogen ellos Vale Y este último aquí Aquí Vamos a abrir Tenemos que abrir esta Y este también Por si acaso Por si quiero salir Salir lo que sea No levantamos la cabeza Para que no os peguen en la frente Y escuchar Perfecto Mira las baterías ¿Vas ya a repelar? Corre, corre, corre Corre, corre Le he puesto a mi derecho O izquierdo Derecho Corre amigo Corre ¿Tiene que nada? Me cago un día He visto la joder Que timing de mi Que rabia Que rabia gente Mira como ha ido El hijo de perra Totalmente en silencio Vaya rata Tú Has visto como ha ido Despacito Para que no se lo escuchara Que rata Tío No pasa nada amigo Te vas a reventar las piernas Que rabia tío Lo peor que ha sido mal time Porque he llegado mal de tiempo Ahí he puesto la batería Mal Que rabia One on pilot One on ping Ha tomado por culo Y mira que se ha dicho Y le abre Vaya defensa de mierda Te digo Vaya defensa No con lo que han hecho Sino con como están posicionados todos Tío ¿Qué cojones? Esto está Está lose La gente está Súper Súper lose La verdad Qué rabia tío Qué rabia eso Y además yo ahí Pigo un pito de Me cago Un sampito pato ¿Va a estar en piano? Un piano Les son bien yo Ya Qué desastre Qué desastre Qué desastre Pues esto es un GG Gente Ahora Ahora entiendo Por qué no hemos ganado Lo anterior Left 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 Your left Qué locura Gente Qué locurote Tú Digo Izquierda Izquierda Tú izquierda Joder Joder Se me ha quitado Todas las ganas De jugar esta partida Me cago en su padre Tío Oh Sí Se me ha ido Toda Toda Vamos Todo Qué pena Tío Qué rabia tío Qué rabia Joder Fíjate Por timings De llegar tarde Tener que poner las baterías Justo a punto Y lo peor Que he apuntado No sé si estaba He dejado de apuntar Y luego he dicho Hostia que está ahí ¿Sabes? He apuntado como por acto reflejo De hecho nada No creo Voy a ver de tiempo No Ni voy a ver de tiempo Vale que ahora Mira Voy a hacer una cosa Bueno Voy a hacer una cosa No voy a dejar que ellos pongan todo esto aquí Casi me quedo bugueado Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a reforzar No estaba más planteada la defensa Lo que estaba más planteado Es como estaba posicionado Los jugadores La gente La verdad Vale Vamos a ver qué hacemos por aquí Voy a quedarme allí igualmente Diría que tengo Si no me tiran granadas Que obvio que no me van a tirar O sea Lo estoy obviando Es decir que no me lo van a tirar Allí puedo aguantar Ya estoy otra vez Tardando mil horas Hemos reforzado Si no Dime que si No me lo voy a creer Joder macho Otra vez me voy a morir Tío No voy a reforzar Tardando mil horas Tardando mil horas Tardando mil horas Que si amigo Que si venga Dos veces Venga Vaya rateada La que está haciendo Vamos a ver Espera que me hiciera No Era como Faltar el respeto Era como Joder Literalmente Es como Este tío es gilipollas Vamos a hacer solo en el bot Chicos Un poco de respeto O sea Tan cojado No me voy a hacerlo Vale Se supone que este cubre aquí No lo sé El tema está abierto Vamos a poner aquí la defensa Si Me gustaría que este tío Lesión Me hubiera metido Algo allí Vamos a suponer que tiene algo allí ¿Vale? Vamos a suponer que si Que lo ha hecho Vale Uno pilar dice O un pilar La cabera tú Vale Lo ha matado Vale Iba ya a apoyarlo Cojones el rendimiento No te viene Aguantamos Ventanas cerradas No Vale Pero debería escucharlo Vamos a quedar aquí Vale Tiene igual 1 verde, 1 verde ¿Estás tirado? ¿Tengo el defy en el campo? Conecta, está bien ¿Cuándo está a piano? ¿Cuándo está a piano? Se lo estaba escuchando ahí ¿Por qué coño le hago Caso a este tío Que le he dicho izquierda Y no tiene ni puta idea De que es una izquierda Literalmente Hemos perdido esta ronda Porque me ha dado una mala info de mierda O sea No tiene ningún sentido Que el tío estuviera en piano Más que nada Porque ha matado al de punto Desde alguna ventana trampilla No tiene ningún sentido Que estuviera en piano Es decir Estaba en punto Madre del señor Voy a perder esta ronda No me apetece ganarla O sea No me apetece jugar esta ronda Literalmente Si así ya te tenía pocas ganas Por lo que he visto Ahora ya es que Vamos a ir para somo Madre del señor Madre de Dios Desesperación Pero dura Qué locura ¿Quién ha sido Gente que me ha dicho La información esa? Te podría haber dicho Por lo menos perdón ¿Sabes? Oye NT esa Santa Madora Tío Y yo sin serena todavía Tengo un hambre Que me cago en todo Si yo hubiera sacado Antes la comida La cena y está Para eso Para ver qué coño Lo cenaba No lo sabía Se me ha olvidado Se me ha quitado Todas Las pocas ganas Que tenía De esta partida De jugar Como dos horas Ahí Se que viene Se acaba de comer Dos trampas Va a quitar Vuelve Piano Piano Uno detrás Uno piano Y yo Claro Tengo que directamente Darme la vuelta Y disparar ahí Porque digo Hostia Digo Si dice eso Porque está súper seguro De que está detrás Me va a matar Pues nada Ha dado la info Pues a ver No creo que haya sido errónea O sea Puede que hubiese Alguien en piano No lo sé La verdad Pero No La verdad Es que no No era el momento Puede ser muchas veces Si no sabes una info Correcta No digas nada Qué buena pinta ¿Tú? ¿O estamos aquí? Vale Uno repelando Literalmente No he puesto allí Baterías Porque no me iba a quedar Ni a nadie Si iba a quedar De tipo Eso no he puesto nada He disparado más que nada Porque no me ha colgado Cómo se disparaba La arma de bandida Como dispara Vale Voy a dar un par aquí Un poquito Es que me quiero morir Gente Literalmente Quiero pegarme Contra el muro Tío Contra la esquina No menos Si le enchufas Sácame contigo No vas Ha muerto Estoy sordo Tío Estoy sordo Tío Estoy sordo Pero directamente Estaba diagnosticado No quiero jugar más La partida Lo he dicho Ya Me daba igual Literalmente No he escuchado Nada Pero Vale A ver Vale Menos más Vale Yo llevo el play Ahí lo tenemos Gracias Si no confío en ellos De hecho quiero que pierdan Gracias Buenas tardes Ah coño digo ¿Cómo se llama este tío? Tiene bajo Debajo suya En fin gente Un placer Estoy medio sordo Pero por el tapón De oído Que no lo he ido Todavía que me lo quiten Porque se me va pasando Va pasando Y en fin Una pena la verdad Pero bueno Un placer No más Si que te viene Esto que más y mejor Oye Bueno Se ha podido ganar Me da un poquito igual En el momento que he visto Hace un par de rondas Lo que he visto He dicho No tienen que ganar Adiós gente Nos vemos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Venga Te veo